Celebro 25 años con mi gente campesina, ya mi guitarra se afina pa' escalar otro peldaño. No he dejado mi rebaño andando tantos caminos, por un mandato divino mi voz vuela con el viento, cantando con sentimiento porque lo quiso el destino. Con mi canto cerrugano aquí vengo a saludar a mi gente campesina esforzada y sin igual. En estos años y en mi cantar, en estos versos se quedarán. Con su bolsa con harina y el pantalón remangado, hay del hombre campesino preparándolo sembrado, mirando al día como estará, y así la tierra poder sembrar. Mirando al día como estará, y así la tierra poder sembrar. Se levanta con las aves junto con el aclarar, va a revolver el raccolto pa' poder desayunar. Con la chalombro se marchará, allá en la loma oscurecerá. Con la chalombro se marchará, allá en la loma oscurecerá. Es la gente de mi tierra que sura sin reclamar, porque su única esperanza son sus manos pa' luchar. Pone su fe en el creador, va trabajando de sol a sol. Porque soy hija del campo y defiendo mi raíz. Reviviendo estas historias que de chica las viví. En mi toquiguas, tierra natal, por tus quebradas vuelvo a cantar. En mi toquiguas, tierra natal, por tus quebradas vuelvo a cantar.